Quiero casarme, quiero hacer un futuro con ella, porque le amo. ¿Qué te pasa, Camila? Ay, hola, corazón. Hola. Perdón, ya me hice tarde. Yo soy Josué, no van a poder llegar. ¿Y eso por qué no van a poder llegar? Pues no sé, yo les escribí que no, que el trabajo, que ya sabes cómo son ellos, pero aquí me tienes a mí, siempre cumplidita contigo, tú sabes cómo son. Bueno, ya habrá la ocasión de que nos reunamos todos, pero bueno, ya que estás tú, ya te quería comentar que me siento muy afortunado de estar acá, entonces, este próximo mes yo me voy a casar. ¿Cómo que te vas a casar? Sí, me voy a casar con la persona que en verdad amo y quiero hacerme el resto de mi vida con ella, porque sí me siento seguro de que es la mujer que se ganó mi corazón. No, pero no entiendo, o sea, hay alguien más. ¿Y eso qué tiene? No, pero no, es que no entiendo. Mira, Camila, como tú eres una de mis mejores amigas, yo quiero compartir esta felicidad obviamente contigo, que estás tú aquí, presente. Pero es que no entiendo. Hola. Ay, no, ¿qué quieres? Retírate. ¿Interrumpo algo? Claro que interrumpo, estamos teniendo una conversación entre él y yo, algo privado. No sé, tráenos las cartas, no sé, pero retírate, no te necesitamos. Oh, no me entiendes, es que no sé hablar tu idioma, la verdad, tal vez... No sé, no, es que no sé. Relájate. Hola, mi amor. Hola. ¿Y tus otros amigos? No pudieron venir. Ah, qué pena que no haya podido venir. Mi amor. Es esa con la que yo te estoy comentando que me quiero casar. Esa es el amor de mi vida. Sí, pero mira, voy a traer un vasito de agua para que se relaje ya. Ahora vuelvo a morir. Yo creo que sí, amor, por favor. Con esa es con la que te vas a casar. Sí, con esa es la que me voy a casar, ¿qué tiene? Esa, o sea, ¿cómo vas a comparar? O sea, no hay punto de comparación entre esa o eso y esto. O sea, no sé, solamente piénselo un poquito cómo es ella con su anaco. Ay, no, hasta debe oler mal. ¿Qué hablas? ¿Por qué dices ese tipo de cosas y ni siquiera le conoces y ni siquiera sabes nada de ella? Ay, por favor. ¿Y te vas a casar con ella y ella con su anaco y tú con Ponchito y todo? Ay, no, en serio. Yo sería capaz de hacer todo por esa mujer. No me importa nada. Ay, por favor, no te hagas el digno que tú y yo sabemos perfectamente quién es la que manda aquí. ¿Sabes? Estás bien equivocada, Camila, porque en serio ella es la mujer con la que me voy a casar. Mira, Camila, yo creo que te moderes y te comportes. Ay, sí, 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 ya, ok. Yo disimulo. Bueno, aquí tengo tu vasita de agua. Querida, relájate. Ay, gracias. Venga, amor, toma asiento. Ay, disculpame, estaba un poquito ocupada, no pude atender. Tranquila, no pasa nada de eso. Disculpame, mi amor, ¿ya? Ay, no sé, te lavaste las manos, por lo menos. Tranquila, te puedes tomar el agua, no tiene nada. No sé, como que me genera desconfianza si viene de tu parte. ¿Por qué? No, no sé. Camila, ¿por qué te comportas de esa manera? No entiendo tu actitud ahora. ¿Qué actitud? Estoy normal. Estabas bien y ahora cambiaste de la nada, te alteraste. Ay, sí, claro. Y bueno, a ti no te dicen nada tus jefes, de que estás aquí con la clientela. Ay, no, no puede ser. De verdad, yo no puedo con tanta gracia. No, es de verdad. Habla con tu amiga, de verdad. Espera eso. Uy. Es que yo no te entiendo. No te entiendo. ¿Cómo? Camila, estás ocasionando un problema. Camila, yo te traje acá porque yo pensé que tú me apoyabas en esto porque eres una de mis mejores amigas. Por supuesto que te apoyo y siempre te voy a apoyar en absolutamente todo. Pero es que entiéndeme, ¿cómo vas a casarte con esa? Ay, eso no tiene nada que ver. Yo le amo a esa mujer. ¿Y tus papás qué te dijeron? Mis papás no tienen nada en qué meterse. Es mi vida. Es que no. Es que tú también eres parte de mi vida y quiero que entiendas eso. No, yo creo que tú estás discriminando. A ver, no estoy discriminando. Estás discriminando. Por favor, quítale la mano encima y retírate. Estás siendo muy atrevida con mi prometida. A ver, a ver, a ver. Retírate tú. A mí no me vengas a estar molestando. No es cuestión de que yo haga una llamada y te hago despedir. Esto es tan fácil. Qué atrevida. Atrevida. Ay, por favor. De verdad. Camila, por favor, no digas ese tipo de cosas. ¿Qué te está pasando? No me pasa nada. Ya sabes que si no le vas a poner límites a tu amiga. ¿Qué límites? Aquí los límites deberías ponerte tú. Porque si no has sabido, él siempre ha sido el amor de mi vida. No, no le creas. Está hablando. Creo que está hablando de sobra. Pues ya estoy sobrando aquí. Sí, por supuesto que está sobrando. Enro, tú y yo no hay punta de comparación. Solo mírate. Ay, qué atrevida. Camila, por favor, ¿cómo vas a decir ese tipo de cosas? Ubícate. ¿Dónde te vas? Mi amor, ven para acá. Amor, por favor. Amor, no te pongas así. En verdad, mira. ¿Por qué tienes esos derechos sobre ti? Mira, mi amor, yo te voy a explicar lo que está pasando, ¿sí? Todo es un malentendido. Camila, no sé qué es lo que le está pasando. Y yo por eso te comenté que venían dos amigos más, pero esto es un malentendido desde un comienzo. Y yo creo que te está discriminando. Creo que no le convence de que yo esté en relación contigo. Y yo, sabes que a ti te amo. Y por eso es que yo acepto en toda la situación casarme contigo. Porque no estoy viendo nada. No estoy discriminando cómo te vistas y todo. Tú me encantas así, ¿sí? Entonces, amor, yo creo que entre los dos tenemos que ponerle su lugar. Y si tenemos que mandarle de local y ubicarle, pues hagámoslo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en eso. Y de verdad, yo sé que me amas. Yo también te amo. Pero también es incómodo para mí recibir ese tipo de comentarios en mi cafetería. Yo sé, amor. Por eso es que a mí me ofende también eso. Entonces, ¿vamos a hablar con ella? Vamos. Camila, me voy a conversar contigo. Y sabes que si tú no respetas mi relación, yo creo que no debemos ser amigos. Perdón. O sea, tú decidiste quedarte con esta. ¿Por qué no voy a decidir quedarme así con ella? Yo quiero hacer mi vida. Quiero casarme. Quiero hacer un futuro con ella porque le amo. ¡Camila, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo haces de esta manera? Retígate. Yo creo que sí. Ay, por favor, yo me largo, pero no porque tú me digas, sino porque yo quiero. Por favor, retírate, Camila. No se estás enloqueciendo. ¿Por qué? No sé qué te sucede. Ay, acabas de perder una gran amiga. Y sabes que no, no me interesa tu amistad y desde hoy ya no somos amigos. Lárgate. Por mí, lárgate. Mi amor, qué pena que pasó todo esto acá. Yo no quise hacerte pasar mal. Todo fue malentendido. Tú viste que ella siempre actuó de esa manera que no debía. Te discriminó y eso sí me afecta a mí. Y sabes que yo a ti te amo y contigo me iré hasta el fin del mundo, ¿sí? Y perdón por lo que pasó. Hay amistades que hasta da gusto perderlas. Algunas personas pasan por nuestras vidas solo para enseñarnos a no ser como ellas.